Y desde aquí, desde la salida del estadio de básquet, te contamos que Argentina en su tercera presentación logró su segundo triunfo frente a Túnez. Sin embargo, fue complicado el primer cuarto, pudieron remontarlo y terminar ganando. Ahora esperan el sábado el partido frente a Nigeria. Lamas decía que entraron desconcentrados, por eso jugaron mal. ¿A qué se debe esa desconcentración si es que hay alguna...? A ver, pueden ser muchísimos factores. Jugamos mal, insisto con lo mismo, jugamos mal. Hay mil razones que podés analizar. La verdad es que jugamos mal, ellos jugaron bien. Tenían más energía que nosotros, que es más importante que el hecho de jugar mal. A veces jugás mal, pero tenés energía y terminás... Por ejemplo, contra Francia jugamos mal en ataque, pero teníamos mucha energía y terminamos estando en partido contra un rival de mucha más energía que Túnez. Hoy jugamos mal y con mala energía en el primer cuarto y te sacaron 15 puntos. No hay ciencia, es decir, cualquier equipo te castiga. Si no entras de la forma que tenés que entrar, te castigan. Y hoy nos castigaron, nos recordaron lo que nosotros venimos diciendo constantemente, que podemos ganar a cualquiera, pero podemos perder con cualquiera. ¿En algún momento los sorprendió el estar abajo en el marcador con Túnez? No sé si nos sorprendió. Empezamos de muy mala manera. Un primer cuarto muy malo. Estábamos, no sé, enojados con nosotros mismos y lo pagamos. Ellos son un buen equipo, no son malos. Por ahí los subestimamos un poco. Pero supimos corregir, nos fuimos el primer tiempo con una empatado y bueno, después jugamos mejor. ¿Hinchada de Córdoba o de Mar del Plata? Está mi mamá y mi prima de Córdoba, así que hay gente de Córdoba. ¿Qué hay que hacer para ganarle a Nigeria en el que viene? Hacer lo mismo que hicimos el segundo, tercer y cuarto cuarto. No copiar lo del primero, que jugamos mal, sí defender duro y arrancar más duro todavía. ¿A qué pensás que se debió ese primer cuarto a Argentina? ¿Entraron desconcentrados? Concentrados, sí. Creo que no estábamos concentrados como corresponde para poder rendir a tope. Y un mérito del otro equipo también. Hay un mérito del otro equipo que meta los triples de contraataque que metió. Y la verdad que yo lo respeto, pero no debe en un cuarto túnez ganarnos por 14 puntos a nosotros. Puede ser que estén bien y que ganemos por 5 o que empatemos, no que perdamos por 14 puntos. Cuando hablas de Pablo Perigioni, ¿es preocupación va a poder estar frente a Nigeria? La verdad que ahora sé casi lo mismo que vos, por más que lo hayamos vivido en primera persona. La noche anterior tuvo un cólico renal, se lo llevaron al hospital de La Villa, lo medicaron, lo fui a saludar. Estaba acostado, reventado antes de que vengamos para el partido por los dolores que sufrió. Y no sé cuál va a ser la evolución que tenga de acá a dos días. No sé si va a estar en el partido con Nigeria, no lo sé. Última, ¿cuánto más esperás de este equipo en lo que han sido estos tres primeros encuentros? Bueno, yo creo que todavía podemos perfeccionar un poco más nuestro juego para el partido de cuarto de final, que al final es la hora de los partidos decisivos. Si tenemos la capacidad en los días que quedan hasta ese partido de perfeccionar un poco más nuestro juego de conjunto, creo que estamos en el camino de poder pelear por meternos entre los cuatro equipos que van a disputar las medallas. De eso vinimos, siempre supimos que no iba a ser fácil y estamos viviendo más o menos lo que esperábamos vivir.